qué tal amigos y amigas cómo están todos ustedes cómo se encuentran sean bienvenidos a historias impactantes con su amigo el calaquín calaquinero en esta ocasión pues fíjense que acabo de comprar este modem modem byte internet en casa este es para es un modem de internet en casa es un modem portátil como aquí podemos verlo este modem lo compré en lo que es bodega ahorrera y en esta ocasión vamos a estarlo probando vamos a checarlo vamos a conocerlo porque creo que es una buena opción pues para todos aquellos para todos aquellos que buscan flexibilidad en el acceso a internet para todos aquellos que busquen ahorrar en pues los datos para que tengan una muy buena conexión para que puedan realizar sus tareas para que puedan realizar conferencias para que puedan navegar para que puedan ver películas en cualquier plataforma para que puedan hacer todo tipo de búsquedas para que puedan tener acceso ilimitado a internet entonces amigos aquí podemos ver el modem esta es la caja así viene viene pues muy sofisticado se ve entonces aquí podemos ver de que el modelo es access q 6 roteador inalámbrico portátil lt dice velocidad de alto rendimiento velocidad de bajada de hasta 150 megabits por segundo soporte solución por el entorno fácil manejo conexión segura soporte encriptación pues web a web a dos amigos aquí podemos ver pues todos los detalles y es momento de abrirlo para conocerlo para checarlo para ver cómo bien amigos entonces aquí podemos ver el ticket este byte este modem tiene un costo inicial de 799 pesos 799 pesos el modem y cuenta con un mes de navegación ya traen un mes de navegación amigos para que ustedes lleguen a su casa y lo conecten de hecho aquí vienen los pasos paso número uno verifica si existe cobertura en el domicilio donde usarás el servicio de byte hay que escanear este código para saber si si cuentan con el servicio ya una vez con checando ese paso vamos a pasarnos al siguiente al siguiente número que se inserta el chip byte que podrás encontrar de esto dentro de este paquete este este trae un chip mismo que hay que meterlo al modem paso número 3 instala tu servicio escanea este código qr y sigue el paso siguiente para disfrutar del servicio hay que escanear este código pues para activarlo es importante activarlo para que puedan pues gozar de todos los datos me costó 799 pesos con un mes de 120 gigas ofrece 120 gigas mensuales entonces vamos a abrirlo como viene también amigos como viene viene bien bonito viene pues bastante práctico amigos vamos a checarlo aquí ya es una bolsita a ver cómo viene este modem aquí podemos verlo amigos así viene viene pues muy sofisticado viene bien bonito el modem y está pues fácil de manejar está bastante ligero que contiene más tiene el cable ethernet es para conectarlo a la computadora ya sea portátil o de escritorio hay para que pueda navegar y trae su cable de electricidad este es para conectar el modem se mantiene encendido durante el tiempo en que estén ocupando el el servicio de internet viene el chip amigos este es el chip que hay que meter dentro de este modem para que podamos navegar que más viene a ver vienen pues las instrucciones de uso viene una póliza de garantía y viene otra pequeña guía pues vamos a checarlo vamos a probarlo es momento de encenderlo que vamos a hacer amigos amigas este chip amigos este chip lo vamos a instalar en esta pequeña ranura aquí como pueden ver aquí se mete vamos a abrirlo vamos a probar en este modem es una muy buena opción bastante económico bastante barato aquí se mete el chip amigos ahí le ven ahí hay que meterlo vamos a meterlo sale amigos ya que hemos metido el chip en esta pequeña ranura hay como pueden ver hay como se puede apreciar pues vamos a cerrarle vamos a taparle para que quede bien tapadito para que quede bien selladito y lo que vamos a hacer paso número 2 pues es conectarlo a la corriente eléctrica para ya comenzarlo a disfrutar es el cable viene esta bolsita vamos a sacarlo vamos a abrirlo y aquí hemos sacado el cargador de su bolsa lo que vamos a hacer es conectarlo a la parte trasera del modem aquí vemos que trae estas ranuras hay para conectar el cable vuelan a la computadora al usb y este que lo vamos a conectar aquí marito amigos aquí como aquí como pueden ver pues ya viene la contraseña de este modem hay para que se pueda conectar y aquí viene el número de servicio con este número de servicio vamos a ir a recargar a cualquier bodega ahorrera a cualquier walmart para que nos puedan pues dar internet amigos los paquetes como ya pudimos ver pues son de está el de siete días que cuesta únicamente 89 pesos 7 días por 89 pesos navegar a la máxima velocidad o está el paquete mensual por únicamente 329 pesos este como ya les mencioné trae con un mes de navegación amigos ya trae un mes de navegación sin embargo pues ya cuando pase ese mes ya cuando pues cuando acabe el mes o la semana pues hay que volver a recargar a este número de servicio que aquí viene dice tu número de servicio de internet en casa es el siguiente como aquí podemos ver y aquí en esta parte amigos viene pues la contraseña del modem para que puedan navegar para que puedan pues ahí conectarse vamos a conectarlo amigos conectado a la corriente eléctrica vamos a ponerlo en una parte alta hay que quede muy bien el modemcito que está bastante bonito y vamos a conectarlo aquí a la corriente eléctrica para que comience a funcionar para que comience a aprender ahí aprendió el botoncito de encendido hay como pueden verlo pero también vamos a encenderlo de aquí porque con este vamos a encender los datos vamos a presionarlo tres segundos 1 2 3 ahí hay que esperar a que funda a que prendan estos otros foquitos hay que esperar a que prendan estos amigos estos foquitos ya comenzaron ya comenzó uno ya comenzó el otro y debe de comenzar a aprender este otro amigos ahí está listo amigos el siguiente paso es marcar a soporte técnico hay que marcar a soporte técnico para que nos lo activen y cuál va a ser el número de soporte técnico pues aquí viene la cajita aquí viene la cajita amigos aquí es el 800 288 22 48 o pueden marcar al número asterisco 282 para activarlo entonces vamos a activarlo ya cuando nos lo activen vamos a tener internet mensual ilimitado internet a la máxima velocidad o también amigos pueden escanear este código para activar el módem ahí ustedes ponen su ubicación que es la ubicación en donde lo van a utilizar ahora sí vámonos al siguiente paso vamos a activarlo y listo amigos ya hable al soporte técnico y me comentan que ya quedó activado que ya está funcionando mi servicio de internet amigos recuerden que es importante marcar al servicio técnico para que lo den de alta para que lo activen para que puedan pues ya navegar amigos ahí podemos ver que los botoncitos ya están en funcionamiento y lo que vamos a hacer es conectarnos amigos vamos a conectarnos pues a la red de este wifi vamos a buscarla ya sea en algún teléfono o en la misma computadora yo voy a agarrar mi teléfono vamos a aquí está la red amigos viene con este nombre de red access q6 ahí la ven y vamos a meter la contraseña esta contraseña viene aquí atrasito del módem ahí podemos ver la contraseña access q6 y ahí viene con unos números entonces pues vamos a ingresarla aquí al teléfono para que podamos navegar amigos para que podamos checar este internet para que lo podamos conocer a ver dice que está conectando y listo amigos ya está conectado ahí podemos ver que estamos navegando ya amigos estamos ya navegando y ahora lo que voy a hacer lo que voy a realizar es ingresar al navegador de chrome vamos a checar cómo viene a cargo rápido amigos cargo rápido el google que les parece si buscamos copa de oro méxico contra honduras a ver a miren nos cargó bien rápida la página ahí podemos ver que todo carga rápido si este internet es bastante bueno y sobre todo bastante económico todo carga muy rápido miren podemos navegar muy bien cargan las páginas de manera rápida este internet es para todo tipo de tareas para todo tipo de conferencias para todo tipo de búsquedas que ustedes quieran realizar vamos a buscar casas a ver casas a ver cómo nos da miren todo queda bien rápido estamos navegando a la máxima velocidad vieron que veloz que veloz cargan las páginas búsquedas muy rápidas búsquedas muy eficientes este internet es inalámbrico o de igual forma pueden conectar este cable para que le puedan pasar internet a su computadora ya sea laptop o escritorio este se conecta aquí atrasito amigos ahí ahí se conecta para que puedan navegar que más buscamos amigos vamos a buscar gatitos gatitos miren gatitos tiernos a ver órale qué tan rápido nos carga la página miren todo todo súper veloz hasta las imágenes las carga bien amigos miren porque luego con otros internet tardan en cargar las imágenes pero con este modem byte todo carga súper rápido bueno amigos este es el modem byte este es el internet para casa que está ofreciendo bodega horrera o walmart recuerden que las recargas se hacen ya sea en línea o se hacen en cualquier bodega horrera a cualquier walmart o cualquier pues tienda que sea afiliada a este a este modem amigos bien en su caja vienen sellados viene bastante bonito si hay también para que puedan ahorrar para que puedan aprovechar para que tengan una muy buena conexión este no requiere de plazos forzosos este no 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 hay ningún problema si si después ya no lo utilizan sin embargo cuando se cambien de domicilio y quieran volver a usar el mismo modem pues hay que marcar a soporte para que hagan una actualización de los datos cuando se vayan a cambiar de casa amigos este es únicamente para ahogar y puede soportar hasta 10 dispositivos conectados simultáneamente amigos que les parece todo esto pues barato amigos ahorita los chips de byte toda esta telefonía e internet está saliendo bastante barata y está saliendo bastante buena y pues si es bastante recomendable hay para que puedan navegar ver películas hacer sus tareas van a estar muy felices con este internet barato y potente amigos miren todo carga rápido hasta las imágenes todo va muy bien comenten compartan suscríbanse hasta que este vídeo yo les agradezco su atención prestada a lo largo de este vídeo comenten compartan bye bye